Bienvenidos a las emblemáticas tierras vascas, en donde conoceremos los sitios que no pueden faltar en tu visita al País Vasco, región que se ha convertido en un imán por su autenticidad e historia, ubicado en el norte de España, el País Vasco parece tenerlo todo, playas, naturaleza, montañas y una herencia cultural digna de mostrarlo, así que no digamos más y démos la bienvenida en euskera, sí, los vascos tienen su propia lengua milenaria, el euskera, el cual es uno de los idiomas más antiguos del mundo. ¡Euskal Herria, visita tú! ¡Euskal Herria, visita tú! ¡Escala tú! ¡Escala tú! ¿Dónde vamos hoy? A Donosti. La movilidad en el País Vasco es de primera, menos no se podrá esperar de una de las zonas económicas más ricas de la península ibérica. ¡En San Sebastián, visita tú! San Sebastián o Donosti en el idioma vasco se encuentra en la costa del Golfo de Vizcaya, a sólo 20 kilómetros de la frontera con Francia. Ha constituido uno de los famosos destinos de España, donde su paisaje dominado por la bahía de La Concha, así como su arquitectura francesa burguesada, la han convertido en una potencia turística europea. Todo ello unido a eventos internacionales como el Festival Internacional de Cine San Sebastián, le han dado la proyección internacional a esta pequeña ciudad. Iker, ¿cómo se llama este lugar? Desde 1989 a 1975, posterior a la cruenta Guerra Civil Española, sus derechos se vieron reducidos, y San Sebastián se convirtió en un bastión obligado para el franquismo. Aún así, esto no apacó las bondades de San Sebastián y de su Playa de La Concha, sólo al llegar a esta playa te invita a refrescarte en las aguas del mar Cantábrico, y a un agradable paseo por sus orillas, incluso en el frío invierno vasco. Bienvenidos al hermoso Parque Vasco, una región situada en el norte de España, que está bañada por el mar Cantábrico. La reina Isabel II hizo de San Sebastián un destino importante entre ricos y poderosos. En 1845, la monarca sufría problemas en la piel, sus doctores le recomendaron baños de sol para su padecimiento. Ella eligió la Playa de La Concha, inmediatamente la nobleza y la alta sociedad la siguieron. Lo que nos sorprendió de la Playa de La Concha, fue la naturalidad de los bañistas y la libertad para mostrarse tal y como son. En la actualidad, San Sebastián es la segunda ciudad con restaurantes, con más estrellas en Michelin por metro cuadrado, sólo superada por Kyoto, así que será una excelente idea que te escapes a los callejones de la ciudad, a probar los famosos pinchos o tapas. El país vasco a lo largo de su historia, luchaba por su autonomía e inclusiva independencia. Eso lo pudimos ver en las muestras de protesta para liberar y traer de vuelta a presos vascos. Tienen a todos los familiares presos en cárceles de España repartidos y también por Europa, pero los tienen lejos. Entonces, cada vez que tienen que ir a visitarlos, son muchos kilómetros, es muy peligroso el ir, y están pidiendo que traigan a esos presos cerca del País Vasco. De la costa nos trasladamos a sus montañas, el clima frío y templado de Euskadi o País Vasco se le atribuye a sus montes, que se llegan a enlazar con los Pirineos, provocando precipitaciones ideales para el campo vasco, y niebla en la infinidad de valles con poblaciones de ensueño. El senderismo es una práctica obligada en tu estadía. Y el País Vasco no se destaca por ser una zona montañosa, aquí nos encontramos en un punto de 900 metros de niveles más, y este es el bello pueblo de Maestro. El camino nos llevó hasta San Juan de Gastelugazi, cuyo nombre en Euskera significa Castillo de Roca, sin duda uno de los castillos más bellos del mundo, y que recientemente ha estado en la mira internacional, porque allí se ha grabado una escena de Juego de Tronos. Es una pequeña isla convertida en península, por un puente construido en el siglo X, durante su recorrido se observan fascinantes acantilados. El mar de esta costa vizcaína trabaja sin cesar erosionando la Roca de Piedra Caliza, que algún día fue una recibe. La isla de Gastelugazi es el corazón de este interesante tramo de costa. En el punto más alto de ella se eleva una pequeña ermita o iglesia dedicada a Juan Bautista. Junto a la ermita hay un pequeño refugio que permite protegerse del viento. La mejor época para visitar San Juan de Gastelugazi es en la primavera o en otoño, y así disfrutar de la paz del lugar, ya que en verano suele estar muy concurrido. El islote está atravesado por túneles y hay numerosos arcos. El acceso es espectacular, un estrecho camino que parte de tierra firme y cruza sobre las rocas, por un puente de piedra que permite llegar hasta la zona superior del islote a través de más de 200 escalones. ¿Y qué? Subimos demasiados escalones. ¿Cuántos escalones subimos? Berreunda, Berreitabate. ¿Cuánto es eso? 241 escalones. ¿Qué idioma es ese? Oisquera. ¿Sácame el idioma en donde vivimos aquí? El idioma de los vascos. ¿Quién es la ermita Gastelugazi? Casi, casi. Gastelugazi. Gastelugazi. En la pequeña ermita o iglesia dedicada a Juan Bautista, los pescadores vascos tocan la campana tres veces para pedir suerte en vísperas del inicio de la temporada de pesca. Esta geografía ha moldeado el carácter de los vascos, personas determinadas y resistentes a las adversidades, las cuales han logrado fomentar la identidad de un pueblo que se aferra a preservarla. De esta manera fuimos a conocer Guernica, cuyos acontecimientos acaecidos en esta ciudad inspiraron artistas como Pablo Picasso, para denunciar el bombardeo de fuerzas alemanas e italianas durante la Guerra Civil Española. Guernica es conocida como la capital histórica vasca, ya que allí se encuentran la Casa de Juntas y el Árbro de Guernica. La costumbre enraizada entre los pueblos vascos era congregarse bajo un roble para decidir sobre los intereses de la comunidad. El Partido Nacionalista Vasco durante la Guerra Civil Española apoyó al bando del gobierno republicano, el cual se enfrentaba a las fuerzas sublevadas de Franco, apoyadas por Italia y Alemania. Ante el desequilibrio de poder en favor a Franco, en 1937, la Fuerza Aérea Alemana bombardeó y redujo a escombro la ciudad entera. Se estima que murieron cerca de 300 personas. La comunidad internacional guardó silencio entre el conflicto español, con la esperanza de que la guerra no rebasara las fronteras españolas. Sin embargo, México apoyó decididamente al gobierno republicano, enviando 20 mil armas y 20 millones de cartuchos. Además recibió a 480 huérfanos españoles y aproximadamente a 30 mil republicanos que se refugiaron en México, entre los que se encontraron muchos vascos. Cuando triunfó la rebelión encabezada por el general Francisco Franco en 1939, México rompió relaciones diplomáticas con España y lo otorgó asilo a las propias instituciones políticas de la república en su territorio. Pero como hemos dicho, el pueblo vasco es más fuerte que sus adversidades, son las mismas las que han forjado su identidad, creando el camino para que en la actualidad aprovechen cada momento para mostrar el orgullo de su tierra, como las fiestas de los pueblos. En este caso, elegimos vivir la experiencia de las fiestas de Vitoria. Las fiestas en honor a la Virgen Blanca se celebran en Vitoria desde 1884, por lo que son una gran tradición en el País Vasco. Comienzan el 4 de agosto en la plaza de la Virgen Blanca, situada en el corazón de la ciudad, donde miles de vitorianos y visitantes se reúnen de manera similar al chupinazo en Pamplona, aunque mucho más multitudinario. La gente enciende puros y se descorzan miles de botellas. Los jóvenes piden agua en las calles, colindantes a la plaza, y se bañan en las fuentes. La celebración llega a su auge cuando Cenedor, un muñeco que representa al aldeano vasco, cruza la plaza a través de un sistema de polines, además de su paraguas que lo ayuda a bajar desde la iglesia. Posteriormente llega un balcón del que sale convertido en humano para pasar caminando entre la multitud y dar un discurso que marca el inicio de las fiestas patronales de Vitoria, que duran del 4 al 9 de agosto. La tradición del muñeco de Celedón tiene más de 60 años en los que desciende en la plaza de la Virgen Blanca. Son protagonistas de estas fiestas las cuadrillas de blusas, agrupaciones de vitorianos y vitorianas, que ataviadas con los trajes típicos, organizan y protagonizan numerosas actividades. Se organizan diferentes espectáculos, conciertos y verbenas para todos los gustos. Los vascos son excelentes anfitriones y guías para aquellos que deseen conocer sus pueblos eventos durante las fiestas. Orquestas y charangas circulan por la zona del casco viejo, así mismo se instalan mercadillos, tracciones de ferias y fuegos artificiales. Pro tacto original por un par de창os del muñeco. Después de todas estas experiencias, consideramos que en época de fiestas, cualquier ciudad vasca debe ser visitada. Así fuimos conociendo las ciudades y pueblos de esta comunidad autónoma, y para finalizar otro sitio digno de mencionar, y por lo tanto de visitar, es el sendero de Algorri, curiosa formación geológica con una imponente vista del mar Cantábrico. Asimismo Bilbao, la ciudad más grande del País Vasco, que cuenta con un vanguardista museo de arte contemporáneo, que desde su construcción en 1997, se ha convertido en uno de los edificios más conocidos y apreciados en el mundo. ¡Euskal Herria, visita tú!